... Desde la Dirección de Defensa del Consumidor de la Municipalidad de San Rafael queremos informar que este próximo viernes a partir de las 9 de la mañana hasta las 11.30 estaremos en la delegación municipal del distrito del Nihil puntualmente para colaborar con los vecinos de este distrito para la incorporación a la tarifa social. Si bien se han hecho desde el año pasado varios recorridos teniendo en cuenta los incrementos y que también en lo que tiene que ver con los sueldos mínimos vitales y móviles que han incrementado hay mayor cantidad de gente que puede incorporarse y en este punto también de alguna manera colaborar de nuestra oficina con la información precisa que ellos necesitan. Tenemos en cuenta también que las tarifas tanto de gas natural como de energía eléctrica han aumentado a un valor que la verdad que muchas personas no pueden acceder a estos servicios y la única forma, y es un paliativo, es poder incorporarse a la tarifa social. Así que bueno, recordamos entonces que mañana viernes a partir de las 9 de la mañana estaremos en el distrito del Nihil. El protagonista principal sos vos.